Una noticia importante que reseña la prensa tradicional hoy en su portada es el informe que entregó ayer la gobernación del Banco Central, donde presenta lo que es el informe del crecimiento de la economía dominicana en el periodo enero-noviembre, al 30 de noviembre, los primeros 11 meses del año, un crecimiento de un 5%, algo que ya había sido pronosticado por los organismos económicos y financieros internacionales, y el propio gobernador del Banco Central, el licenciado Valdés Alviso, cuando se refería al comportamiento de la economía, también decía de esa cifra, pero esta vez ya he confirmado que en ese periodo tuvo ese crecimiento, y estamos seguros que eso va a variar un poquito porque el crecimiento durante el mes de diciembre, cuando toque hacer el informe del año completo, será todavía un poquito mejor. Bueno, no voy a destacar que, como usted dijo, en los primeros 11 meses, un 5%. Los primeros tres trimestres del año fueron de 6.1%, 1% y 5%, pero que ya en el último cuatrimestre se empezó a ver la desaceleración. ¿Por qué? Bueno, dice el informe que por los altos costos de las materias primas y los materiales de construcción, y además porque usted sabe que ha sido en los últimos meses donde se ha aplicado con más rigor la política monetaria restrictiva, que se ha aumentado la tasa de interés, que ya ha pasado un 8.5%, con la intención de disminuir la tasa de inflación. Y bueno, tal y como usted dijo, es muy seguro que a pesar de que, digamos, septiembre, octubre y noviembre fueron los tres últimos meses donde se vio una desaceleración del crecimiento económico, por lo que acabamos de explicar, pero de seguro, que diciembre es otra fragancia. Usted sabe que diciembre es otra fragancia por el asunto del doble sueldo, por el asunto de la entrada. La actividad económica, especialmente el servicio, la llegada de remesas siempre se incrementa. El comercio se activa. El turismo se activa. El turismo se activa. Increíblemente, diciembre es el mes más activo en turismo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Es temporada alta. Sí, porque para esos países donde hay altas temperaturas, frío, terrible, entonces ellos vienen para acá, que para nosotros es frío, pero para ellos es calor. Disfrutan esa playa como nadie. Exactamente, un ambiente agradable. ¿Cuáles son los sectores, don Freddy, que más han promovido ese crecimiento? Bueno, aquí dice hoteles, bares y restaurantes, un 25.2%. Impresionante. Salud, 11%. Actividades de servicio, 8.3%. Administración pública, 7.8%. Transporte y almacenamiento, 6.7%. Servicios financieros, 5.6%. Comercio, 5.5%. También zona franca, un 5.9%. Manufactura local, un 0.6%. Y la construcción que sí se cayó, por lo que acabamos de decir, la materia prima. El precio de los materiales se dispararon. La combinación de los precios de los materiales más el incremento de la tasa de interés definitivamente impactó. ¿Cuál fue el sector que más creció? El turismo, hoteles, bares y restaurantes. 25.2%. ¿Y el turismo promete? ¿Turismo o zona franca y remesas? Bueno, aquí uno habla de remesas. Ok. Porque realmente remesas no es un sector. No es un sector. El sector es una variable que puede ayudar a impulsar los otros sectores. Bueno, pues, lo que sí es preocupante, no cabe la menor duda, es de que todo lo que se proyecta para el 2023 es de que las medidas restrictivas para controlar la inflación se van a seguir profundizando. Entonces, eso definitivamente va a obligar a que haya una restricción, un crecimiento menos dinámico, digamos, a nivel mundial. Todo eso tiene que impactar a la República Dominicana. Habrá algún nivel de ralentización. Y, bueno, vamos a ver si el gobierno, bueno, se proyecta también que precisamente las remesas que nos han ayudado muchísimo, el Banco Central habla de que posiblemente lleguemos también una vez más a los 10 mil millones de dólares. En remesas, sí. En remesas, pero que posiblemente para el año que viene eso no será así. Habrá que ver la capacidad que tenga el gobierno de seguir atrayendo inversión extranjera directa o que se incremente la inversión extranjera directa y cómo también la inversión pública puede ayudar a que, aunque no sea un 5%, pero tengamos un crecimiento que oscila entre el 4.5 al 4.7%, que no termina siendo bueno cuando uno ve que las proyecciones mundiales son de crecer apenas un 1%. Así es. Bueno, pues nada, esas son de la buena nueva que recibimos ahora cuando solo faltan apenas 3, 4 días para terminar el año. Y esa cifra la vamos a ver mejorada cuando se haga la evaluación del año completo. Porque tal como usted dice, diciembre es el mes de mayor rendimiento. Aunque sea un 5.3 por 5.2 debe de marcar. Mire, una noticia que no es buena del ámbito internacional es un informe que ha dado hoy el Departamento de Comunicación del Vaticano reportando que el Papa Francisco ha sido hospitalizado, que en los últimos días vio disminuir su capacidad y que ha sido necesario recluirlo, pero que está a buen cuidado del cuerpo médico del Vaticano. El informe dice, el Vaticano confirmó hoy que en las últimas horas se ha agravado el estado de salud del Papa Emérito Benedicto, no el Papa Francisco. El Papa Emérito Benedicto XVI por el avance de la edad. Me parece que los dos, el que sustituyó a Benedicto, está por el asunto de la edad, pero que también el Papa Francisco... El Papa Francisco ha estado aquejado de las rodillas y de la movilidad, pero el informe de hoy se refiere a Benedicto XVI. Míralo ahí, que ahí están los dos juntos, por cierto. Sí, sí, sí. En cuanto a las condiciones de salud del Papa Emérito, por quien el Papa Francisco pidió oración al final de la audiencia general esta mañana, puedo confirmar que en las últimas horas se ha producido un agravamiento por el avance de la edad, informó el director de prensa del Vaticano, Mateo Bruni. La situación, por el momento, sigue bajo control, seguida constantemente por el cuerpo médico del Vaticano. Al final de la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco se dirigió al monaterio, donde se decide el Papa Emérito para visitarle, explicó el vocero del Vaticano. O sea, que uno lamenta que tanto el Papa Emérito, Benedicto XVI, como el Papa Francisco, estén en delicado estado de salud. Así es. Francisco, la semana pasada, yo recuerdo que en una entrevista que le concedió al periódico ABC de España, dijo que ya él entregó sus renuncias por adelantada en caso de que se agravara su situación de salud. Ángel Don Freddy, no sé si usted lo vio, él tiene problemas de la rodilla. Sí, y de la cadera. Pero cuando Argentina... Ah, no se paró de un brinco. ...se dio un salto que pareció un muchachito. Sí, 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 sí. Pero nada, pendiente entonces de la comunidad católica, del estado delicado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI, y también de la salud del Papa Francisco, que no es tan grave, pero está enfermo con muchas limitaciones. En esa imagen ahí, el Papa Emérito se ve bastante disminuido. Sí. Se ve bastante disminuido, se ve que ya le da, le está dando fuerte. Y bueno, esa es la ley de la vida. Esperemos que se pueda recuperar, pero bueno, según lo que estamos leyendo, esa nota, la cosa no está fácil. Mire, hoy la presidencia de la República no dio la agenda del presidente, porque nosotros estimamos que el presidente ha disminuido la intensidad del trabajo que viene haciendo durante todo el año. Yo creo que está preocupado por los fideicomensos. Sí, pero no, pero yo pienso que al presidente le cae bien disminuir la intensidad de su trabajo, que han sido muy intensos durante el año, y en estos días, disminuirlo y compartir más en familia. Yo creo que la familia, la esposa y sus hijas, se merecen, aunque sea dos días, por la que te dedica la familia. Pero no obstante eso, hay rumores de que antes de que salga el año pudieran haber cambios, de hecho. Ah, pues entonces trabajando en el Estado, por ejemplo. No, no, porque los cambios usted los puede hacer, dejarlo ahí y decirle al jurídico, despachamelo tal día, a los públicos tal día. Por ejemplo, se adelantó hace días, lo publicó en el periódico Listín Diario, que el ministro sin cartera, Nené Cabrera, del PROPE, presentó su renuncia efectiva al 31. Pero no diga que supuestamente el presidente le dijo que no. No. No aceptó la renuncia. No, no, no. Él confirmó a su gente cercana, tengo amigos que son muy amigos de él, y él le confirmó, no, yo presenté mi renuncia, hablé con el presidente efectiva al 31, pero yo voy para otro cargo. No le dijo dónde, pero se confirmó. ¿Recuerda usted que ayer comentamos el decreto designando a Giannilda en Miami? Sí, sí. Y posiblemente antes que cierre el año, que cierra el sábado, se producan algunos movimientos. Es lo que se dice en los corrillos o en los mentideros políticos. Ok. Bueno, yo me imagino que Nené Cabrera irá a un cargo de responsabilidad política. Bueno, él es un buen trabajador político. Por eso le doy diciendo. Es un hombre de la campaña. Con experiencia, es un hombre de campaña, exactamente. Y con la salida por asuntos de enfermedad y porque se han tensionado las relaciones entre el presidente Luis Abinader y asuntos de enfermedad también de Roberto Fulcar, que ni siquiera está en el país por asuntos de enfermedad, se necesita una persona ducha en la materia y materia en asuntos de campaña electoral. Que ya, ya yo digo que después del 27 de febrero habrá una especie de periodo de España boba desde hoy hasta el 27 de febrero. Aunque de seguro que se irán calentando los motores previo al 27 de febrero. Pero de seguro que después del 27 de febrero, después de ese discurso del presidente de la República, la crítica inmediata que vendrá de la oposición, hay un mito arrancado. Así es. Señores, la pausa, los comerciales. Regresamos. Regresamos.